Hasta aquí a la noche, a ver que me ha dicho, y después pasando el tiempo, pusimos una velvita aquí en la casa de este lado, y que me estaba muerto, pero desde el tobillo, hasta justo por la una de la madrugada, cuatro días, y que me ha dicho, de lo de aquí, y de esa familia. Y no sé si se quedaban también cabeles, ¿cuándo? No, en realidad el tanque, por lo que vamos a hacer, que es súper bueno, tú y yo, que se quedaban en cabeles, esas son las pérdicas que yo tenía. ¿Tambas de casar? Sí, con eso fui pagando, compré la sala, compré la alfombra, el sufrío, y un ya que me gustaba la cosa, el cabelo. En la botera que mis padres tenían que comprar, no, y yo volví a tomar. Y la mesita, la cocina, la sillita, y todo eso. Y a cuando eso sí se podía ir más, porque ya trabajábamos todos, y a mis padres nos pidieron más nosotros también. Esa era la bota nuestra, era ese lado. ¿Y la maestra era la maestra de casarla? No, 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 no. Y después de nací, no, 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 no. Sí, no, no, no. Hombre, esta casa ha hablado, ¿eh? Me he comentado la niña, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la mola de cero hay que hacer la abuela, ¿no? Sí, en el patio y en la sala, en el otro cuarto de agua. Y se va a decir que es la misma de seis personas. Y antes iba terminando el décimo, que no me había hecho como ahora, si no me pide también. Pero bien, pero fui a las últimas. Y fui a las últimas que fui caminando. Había algo que él nos contó que llegó. Antes se usaba que se lo caminando. Y después de que no, no tiraba la foto cuando no me pide la iglesia. Nos damos a las 5 de la mañana. Vamos a Comeritado de Santa Cruz a despechar. Cuando venía, tenía que cargar el agua, para lavarme la mano. Con los 3 niños que tenía. Y eso es lo que teníamos. En la salida, pues eran cosas mismas. Bueno, y cuando te casaste ya. Ya cuando me casé yo, mamá. Se ponía el seguido y está. Es verdad. En un año y en un medio, por diferencia de uno a otro. O el que pese. Siguió mi vida hasta que ya después, pues ya mayor. Conocía a mi marido. Y me casé. Tuve cuatro hijos. Y he tenido una vida feliz. De pobre, como todos aquí. Porque siempre teníamos necesidad de muchas cosas. Y no las conseguíamos. Pero no importa. Yo quería trabajar afuera hasta que yo lo intenté. Y me puse a trabajar yo también. Para ayudarle a sacar los cuatro hijos que teníamos. Sí, sí. En el guinadero. Ya cuando sabía en el guinadero. Y había. Con la neta que me estaba cayendo hierro. Para las cargas que tenía. Después me fui a trabajar aquí con el marqué. Fueron con hierro. O sea, en el trabajo. Yo trabajo afuera. Llegaba a mi casa. Comía el carro. Iba a la costa perilla. A un carro viejo. Y venía. Me estaba de bien a la cabeza. Que me lo descargaba hasta la amiga. Y venía. Y me lo descargaban. Allí en la maría. Que había. Al lado de mi casa. Me descargaba allí. Y al siguiente. Venía a la luz. A ver. Después de casada. Te dejaban salir con sus amigas. No. 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 Estamos debiendo. Sin menos a un conjunto. Para donde quiera que pueda. Como ahora. Que vamos a caminar. Por donde? Un día. Pero como andaήan. Y.. A la abuela lo ve muy celoso. Si. Un poquito. No mucho, pero me devant un poquito celoso si. Es verdad. No podía mirar para otro chico. No podía mirar para otro chico. No podíam escucharme en otro chico. Porque todo era en serio. Y entonces. Que hacías también de casarte. ¿Qué crees, hija? Bañar a los niños, darles de comer, darles de comer, fregar, barrer y todas esas cosas. Íbamos a las fiestas de hoy, ¿cuándo? Era más antiguo, que si tú tenías que ir a algún sitio, no te dejaba. Y después de los hijos, tú sabes que los hijas van a trabajar mucho, también. Después de casar con mi marido, salían con mi amiga, porque salían con dos a veces y cuando no podían. Pues no salían. Porque ellos lo que hacían cada casa de la casa, y todo es trabajo, y todo. Vamos a pasar a la mezcla, con la camisa de tarde. Vamos a pasar a la mezcla y empiezo y no lo mismo. Hicimos a mi casa así. Y después de casarte, seguías viniendo a la destina y a la madre, como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía ir. No se podía ir. ¿Y qué hacían los domingos por la tarde, por ejemplo, que se dedicaban a la abuela? ¿Por qué? A la abuela. ¿De la tienda? No. Pero sí tenían la radio, ¿no? Que abuela... Abuela no se llamaba la destina de la radio, sino que no era nada. No era nada. Es que se le daban a vender una noticia y se les tomó bien a todas. Y el resto de personas no van a trabajar. No van a trabajar. Y el resto serían.